En un paciente, ¿qué número de compresiones óptimas es cuando se está realizando una reanimación cardiopulmonar? 80 a 90, 60 a 80, 100 a 120, 90 a 100 o 100 o 110. ¿Cuál está estipulado? De 100 a 120, ¿no? Está estipulado para hacer idealmente óptima de 100 a 120. Un varón de 32 años sufre accidente de tránsito. Llega a emergencia con dolor abdominal. Al examen no hay signos peritoneales. Se queda en observación y a las 12 horas el dolor se ha intensificado más. Está más intenso. Al examen hay signos peritoneales ahora. ¿Qué debemos hacer cuando hay un paciente con signos peritoneales? Tiene que hacerse una cirugía ya. Tiene que hacerse una laparatomía exploradora. Esto nos dicta. Esto nos dicta. El paciente con signos peritoneales. El paciente con signos peritoneales nos dicta que amerita una laparoscopía o una laparotomía. Dependiendo. No, pero ya no está estable. Ya tiene reacción peritoneal. O sea, está con peritonitis. Después de un trauma, ¿para qué va a perder el tiempo? El paciente con reacción peritoneal. Si el paciente no tuviera reacción peritoneal y estaría con más dolor, que medio hipotensio, que medio esto. Ok. Una ecofas o una tomografía. Lavado peritoneal diagnóstico. Podría ser. Pero si ya nos dice. Hay reacción peritoneal. No se tiene peritonitis. Ya, ni hablar. Ya no hay más vueltas que darle ahí. La paratomía. ¿Cuál es la complicación más frecuente al segundo día de un operado de hernioplasía? Seroma. De licencia de la maya. Rechazo de maya. Que haga un hilio paralítico. O una lesión neurológica. Más frecuente del segundo día de una hernioplasía. Seroma. El seroma es lo más frecuente. El seroma. La de licencia de maya. Rechazo de la maya. Eso es después de semanas o meses. No es tan inmediato. Dice. Se debe indicar la SEPRE en un paciente posoperado de colesistectomía que presenta qué. ¿Por qué a un posoperado de vesícula se le debe indicar una SEPRE? ¿Por dolor abdominal difuso? ¿Por qué hay coleocolitiasis residual? ¿Por qué vomita persistentemente? ¿Por qué hay fiebre persistentemente? ¿Por qué hay un hilio prolongado? Es muy clara la respuesta, ¿no? Coledocolitiasis residual, que es el tratamiento de elección. ¿Cuál es el tipo más frecuente de úlcera péptica? La úlcera gástrica. ¿Cuál es más frecuente? ¿La gástrica o la duodenal? Ok. Entonces, úlcera gástrica en la curvatura mayor, úlcera duodenal segunda porción, úlcera duodenal primera porción. nos quedamos con la B y con la C, pues, ¿no? Si ya sabemos que la duodenal es la más frecuente. ¿De dónde? ¿De la primera o la segunda? La primera porción. ¿Dónde? ¿Cara anterior o posterior? Cara anterior. Cara anterior de la primera porción del duodeno es lo más frecuente. Lo más frecuente. Bien. Acude a emergencia un paciente de 18 años de edad con un tiempo de enfermedad de 12 horas caracterizado por dolor abdominal que primero fue en mesogastrio y ahora se hace puntual en la fósil y acá derecha. Además, se agregan náuseas y vómitos, fiebre. En el examen físico, el Magburne es positivo. O sea, es clásico, digamos, el cuadro, ¿no? ¿Para decir qué? ¿A qué corresponde? Tiene la cronología de Murphy. O Marfi. Murphy. ¿No? ¿Cuál es la cronología de Murphy? Para diagnóstico de apendicitis aguda. Primero, dolor en el mesogastrio, luego migra la fósil y acá derecha, náuseas, vómitos, fiebre, y ahí con Magburne positivo. ¿No es cierto? Creo que no hay vueltas que darle a esto. Apendicitis aguda. ¿Cuál de los siguientes no se observa en el ilio biliar? Bueno, antes lo comentábamos. ¿Cuál era la triada de Riegel? ¿O la triada de Simon? Número uno, cuadro de obstrucción intestinal. Dos, aereovilia o neumovilia. Tres, visualización del cálculo en la fósil y acá derecha, o sea, válvula iliosecal. Ya. Dice, aereovilia, que no debe de estar, dice, o de observarse. Aereovilia sí, radioopacidad en la fósil y acá izquierda, ¿no? Niveles hidroaéreos, obstrucción, distensión de asa delgada, obstrucción, clínica de obstrucción. Entonces, ¿qué no debe haber? Claro, pues, debería ser en el lado derecho. Radioopacidad en la fósil y acá izquierda, no, derecha. Fósil y acá derecha. Muy bien. Paciente mujer de 55 años con sospecha de diverticulitis aguda. Al examen se evidencia signos de descompensación. ¿Cuál sería la actitud terapéutica? Ya tenemos el diagnóstico, sospecha de diverticulitis aguda y ahora ya la encontramos descompensada. O sea, probablemente hipotensa, taquicárdica o algún signo de sepsis. ¿Qué haríamos? Vamos a mantener descompensada. Vamos a mantenerla en observación. Le vamos a dar antibiótico endovenoso. Cirugía de urgencia solamente. Cirugía electiva a los tres meses. O sea, la señora que dice, señora, se va de alta. La vez en tres meses. O cirugía urgente con antibióticos. ¿Cuál es lo más correcto ahí? Que hay que hacerle una cirugía urgente y obviamente antibiótico. Pues no. Se perforó. Ya hizo algún jinche. Un varón de 50 años acude por presentar estreñimiento y dolor abdominal. Al examen se palpa una masa en la fosa ilíaca derecha que se corrobora con imagen tomográfica. Se le realiza una biopsia cuyo resultado es granuloma no caseificante. ¿A qué corresponderá este diagnóstico de granuloma no caseificante en un paciente con una masa en la fosa ilíaca derecha? Tuberculosis intestinal no caseificante. ¿Y la TB qué es? Caseificante. Cáncer adenocarcinoma no dice granuloma no caseificante. No, no dice cáncer. ¿No? Cáncer epidermoide menos pues en el... ¿Dónde hay cáncer epidermoide? ¿Cuál es el cáncer más frecuente del ano? Epidermoide. ¿Cuál es el cáncer más frecuente del esófago? Epidermoide. Entonces esto no tiene nada que ver con esta posibilidad diagnóstica. Carcinoide o enfermedad de Crohn. Granuloma no caseificante es el diagnóstico anatomopatológico prácticamente de la enfermedad de Crohn. ¿No? Enfermedad de Crohn. La ileitis. Por eso te dice la fosa ilíaca derecha. Ilio. ¿Cuál es el examen inicial para evaluar la vesícula y la vía biliares? Mejor dicho, ¿cuál es el examen de elección para el estudio de la vesícula y la vía biliares? De elección a gamagrafía, tomografía, colangio, resonancia, sepre o ultrasonografía. La ecografía, la ultra... es de elección. Es más importante tener una ecografía que una tomografía de la vesícula o vías biliares. De elección. Pongan por favor acá, colangio, resonancia, es de elección para el estudio de la vía biliar. La colangio, resonancia, es de elección para el estudio de la vía biliar. No es la sepre, ojo, no es la sepre de elección para la vía biliares. Es la colangio-resonancia. Bueno, lo acabamos de mencionar, me había adelantado, creo yo. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer a nivel del ano? ¿Ok? Esófago y ano, epidermoide. por favor. Gracias por ver el video.